Aquí comienza la diversión Un señor cantante, presentador, comentarista, narrador, pero sobre todo buena persona Con ustedes, el gran Javier Fernández ¿Cómo le pegaste? Maestro Tu es un abrazo Muy bien La pelota la tiene Gai tocando para Pene Pene con el balón, dejó para Huevo Ese Huevo entrega Cacá Cacá tiene la pelota dejando a Michael Jackson Deja la pelota, pinga, pinga Toca pinga Toca pinga para Nicolita